Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo activar el ahorro de energía en Qbot Quest. Pues vale, en este dispositivo lo podemos hacer a través de dos maneras. La primera es cuando entramos en el centro de control. Aquí tenemos ahorro de batería, pues lo pulsamos. Y para activarlo tenemos que confirmar a través de activar. Y si queremos desactivarlo, aquí pulsamos otra vez. Es también posible hacerlo desde los ajustes. Y después de eso tenemos que pasar a la pestaña llamada batería. Aquí buscamos por ahorro de batería. Lo pulsamos. Y para activarlo ahora pulsamos el botón de activar. Y para desactivarlo pulsamos desactivar. Aquí es también posible marcar la opción de activar automáticamente. Y ahora podemos seleccionar en qué momento esto será activado. Por ejemplo, cuando el dispositivo baje a menos que, por ejemplo, o puede ser, no sé, 50%. Ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbanos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!